Aquí ya estamos sobre la calle Artigas para poder contarles acerca de esta movilización que se está realizando en esta mañana desde bien temprano. Se puede observar justamente el despliegue policial porque en horas de la madrugada ha llegado un grupo. Sabemos que hace varias semanas, incluso meses, ya estuvo instalándose aquí un grupo de indígenas con varios pedidos en realidad. Pero luego se van sumando otros grupos más y principalmente anoche llegaron algunos por ende para que ellos puedan ubicarse en esta zona frente a Indy. Es que la Policía Nacional, PMT, dispuso bloquear la calle Artigas y habrían sacado un comunicado también comentándole a la gente que tendría que tomar algunos accesos, algunos desvíos. Pero esto se habilitó a partir de las 5, las 6 de la mañana nuevamente, ya cuando ellos se instalaron en las veredas. Fue para que puedan instalarse, fue para que puedan acomodarse en las primeras horas. Pero en estos momentos para la audiencia, para que puedan saber justamente esto, es de que ya está habilitada nuevamente la calle Artigas. La avenida Artigas está habilitada, sí, de igual manera hay un control policial, un ordenamiento también por parte de la policía para que ellos puedan movilizarse porque están ingresando a Indy, salen nuevamente y cosas así. Entonces, para que no ocurra ningún tipo de accidente ni nada, de igual manera hay un gran despliegue policial. En concreto, el pedido también de este nuevo grupo es una denuncia bastante grave que vienen realizando ellos, que es por eso que llegan hasta aquí también, para poder hacer y reunirse con autoridades, quienes son sus representantes también. Ellos vienen de Villa Udatumí, del departamento de Canindeyú. Ellos son abahuaraní que llegan hasta acá con un pedido específico, hablan de un desmonte de unas 450 hectáreas. También hablan del posterior desalojo de estas 200 familias que están en este lugar. Y también otro tipo de denuncias como enfrentamientos también antes de que les hubieran desalojado a estas personas. Y hay una denuncia concreta también por daño al medio ambiente, ante la Fiscalía del Medio Ambiente específicamente, en donde se señala a tres personas responsables, entre ellos una persona de nacionalidad brasileña y otra que también pertenece al líder de esta comunidad. Pero, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ¿no? 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 No? ¿No? 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 No? No. No.